Call me, call me ¿Qué puedo jugar? Una... Ah, LeBlanc Voy a jugar una Kali Con Thunderlord Muy picado Muy picado Eh... ¿Qué estoy jugando? Kali Contra LeBlanc Ok, voy a ir down on ring Voy a ir agresivo ¿Se compró solo WTF Moment? ¿La Ward? ¿La Ward se compra solo cuando pasáis esta torre, por si acaso? ¿Qué W? ¿Nunca que se compre la Ward? Se la compra solo Temazo, chancho, ¿no? Es que lo tenía en el Discord ¿En serio? ¿Por qué? Ah, lol La hueá buena Uy, me comí un trade Ay Esto se mató Ay, lo que le pegó ¿Qué? ¿Por qué se healió tanto el Lee Sin? ¿Desde cuándo el Smite healía todo eso? ¿Y lo mató de vuelta? Lo mató dos veces Este güey acaba de matar dos veces a mi jungla ¡No! Quería la kill El Grumpo da vida ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok Estoy cachilindy Oye, oye No se traten así Si ustedes son amigos Por los mismos objetivos Ay, me estuñó Te reto a putearlo ¡Oh! ¡Oh! ¡El asesinato triple! ¡Profesor Akali! ¡Cuceau! Holy shit ¿Le gustó esa o no? ¿Le gustó esa o no? Díganme esa wea nomás Oh, ahora voy a sacar esta wea early Voy a pegar como un chanchito culeado Ah, tengo los dos ítems de AP Le pego una de aloe blanco y está dead Puta, pensó que estaba viendo a Racky, no a Faker Te equivocaste, bro Te puedo ir si quieres ir a ver a Racky Baby Oh, lo que le pegue, weón No sé cómo que buggeé el salto, weón Fue muy awkward Fue muy awkward ¿Cómo lo buggeé, weón? ¿Cuántas cule voy a tirar? Oh, me lo canceló Fuck Ah, me canceló la E Lo podía matar, weón, que paja Mañana Rabio Perman Ya, pero igual si quieren cardear Digo que no al Tommy, weón ¿En serio? Pero... Igual ya he comido a 10.000 el Rabio Perman No, tiene que ser Gracias, Radio Perman Vamos todos a Radio Perman Nah, no, 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 no No estamos a su nivel, weón Gracias, sacamos Bienvenido, pochi Está muy broken la Kali, weón Está muy broken Contándole lo tienes demasiado Estoy muy picado Sí, weón Yo sé que todavía ni siquiera lo termino Lo termino ahora y voy a estar picadísimo Ah, qué paja Qué paja cuando lo deis terrible malo Falláis la wea Flasheáis y arregláis todo lo que hiciste mal, weón Contenerme, no es lo mismo La cago, pues se la cago la esta Por favor, no la cago Pero no la cago, la última muestra, cinco y la 5 Y la 5 muestra No, 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 no Igual te olay menos tierra que queda Y la garra lo delito, se la cago en la deis terrible ¡Oh, guay! ¡Oh! ¡Lo que pega, güeyón! ¡Güeyón, le hice 100-0! ¡What the fuck! ¡Balances, by the way! Voy a sacarle a Lich Vain y te juro que le voy a hacer 100-0, pero a todos, güey. Una güey así para el pico. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah, quedó 1-1! ¡Oh, me pegó demasiado! ¡La mato, la mato! ¡Atento! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué hizo? Te desplazas a través del objetivo enemigo, lo que inflige. ¡Ah, es el que te acercai! ¡Ah, qué paja! No, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Está muy balanza. ¡What the fuck! Está balanceado, as fuck. Está muy balanceado, güey. ¡Weón, le hice 100-0 a la ley blind, pero no pudo hacer nada! Sí, no, pero... Antes iba a 13-3 y no era tan ansi. ¡Anda, lo maté en el aire! No llegué... No llegué ni a llegar con la E. Mira, ahora me voy a comprar el Lich Vain y ahora va a ser una güeya cerda. Yo creo que me mato a todos de unas. Sí. ¡Anda, los veo en línea y los deleteo a todos! ¡Oh, oh! ¡Le pegué mucho, pero hice todo mal, güeyon! No, pero lo que le pego no tiene nombre, güeyon. Es una güeya ridícula. What the fuck? Hice todo mal, pero ¿cómo le pegué, güeyon? Llega y burste ahí de una. Estos dos ítems juntos son muy fuertes. Mátala a la crianza. ¿Sabes lo que es crianza? Un sueño, ¿no? ¡Ay! Que me tiré la AR tarde. Me pegó mucho el Yasuo. El nombre de la canción. ¡Oh, no! ¡Uh! ¡What! No sé ni qué pasó. En uno de mí yo deleteé al Reksa, güey. Sigo operando los zinx. Ya, hacemos zinx. Hacemos zinx y onlyfans. Lo bajaste. ¡Qué pero! Pido, perdón. Nadie me dice que debo hacer. Ya ni más. Lo que le pegaste el MC fue negra. No, me tapo eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo terminé matando! What the fuck? Bueno, puede ser que lo hayan matado, güey. Ese pico, güey. ¿What if he's...? ¡Uh! Ese otro campeón que se puede jugar con esta build. ¡Uh, ya! A la otra vamos, Fizz. Me gusta, me gusta. Más vale que lo seas. Me sirve. Es real lo que le acaba de pegar, este man. Pero qué chucha. Es que huete, ¿verdad? Hice todo mal y lo maté. What the fuck? Yo no me voy a tirar flores. Hice todo mal y lo maté, güey. Gracias, en serio, a todos. Mira, 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 a todos. Yo le pegué 700 con la E. Yo compré pizza. Me extrañé a dos veces y... ¡Julius! Se quiere morir. ¿Qué? Le pegamos una... Una gran misión en mi flota y llevamos pistón a P. ¡Ya! ¿Estás pidiendo esta, güey, ah? Tiene todas las luces. Olvida el equilibrio. Esto es una puesta que te van a hacer. ¿Ok, Pupu? Tiene todas las luces. ¡Ah! ¡Me equivoqué de botón! ¡Me equivoqué de botón! ¡No, apreté el Sony! ¡Apreté el 5 en vez de la T! ¡Qué paja! Va a ser como que no tengo guarda arriba. No tiene sentido esta, güey. ¡Es muy rápida la MF, güey! ¡No la puedo pillar nunca! Bueno, voy a... No quiero ganar hasta tener 30 kills. Hace mucho tiempo que no termino un juego con 30 kills. No, pero esta combinación de estos 2 ítems la tienen que nerfear 100% aún. Debería ser una pasiva que se comparta o algo así. Pasiva única. ¡Uh! Me pasé de confianza hard. Me pasé de confianza hard, güey. ¿Cuáles son los ítems? Estos 2, mira. El Cosechador Nocturno más la Lich Vain. Estos 2 ítems juntos son muy fuertes. Me voy a acopar la cabeza. ¿Qué se rachete? ¿Eso? ¡Oh, my God! ¡Soy muy bueno! ¿Viste lo que hice? ¡Soy muy bueno! ¡Oh! ¡Forcé que se resetee el oso para saltar! ¡Soy muy bueno! Bueno, pueden decir que fue Cuea. Lo estaba diciendo, güey. ¡Soy muy God! ¡Esa güey no fue Cuea, güey! Lo dije todo el rato. ¿Le trae la E al oso? ¡Oh, epic! ¡Epic shit! Esa fue clip. Clipazo. Llegué a la 30 kill for one. Me vuelvo a suscribir por esa jugada, Sagi. ¿Están viendo esta güey? Pegué el doble que todo mi equipo junto. O sea, ¿cómo explicarlo? Pegué dos veces más. O sea, sumáis el daño de todo mi equipo y pegué dos veces todo el daño de una güey estúpida. ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno!